Ante todo, gracias por dar el play. De nuevo, un run de Isaac. Y en este caso, pues vamos a hacer un run, pero vamos a hacer una cosa que es irnos a los challenges. Ya habíamos visto unos cuantos. Voy a intentar el quinto y si sale algo chulo, pues lo subiré. Y si estáis viendo esto, es que se supone que será más o menos chulo. Y a ver de qué va el 5, que no tengo ni idea. Bueno, de momento. Tenemos aquí la infamia, la marca de la infamia. Lo de un extra de vida. Además, luego podemos quitar las rocas. El corazón. Bueno, me parece que no tiene por qué ser muy complicado este run. El handicap más importante, quizás, es que vamos lentos de cojones. Pero quitando eso, no parece que vaya a ser un gran problema. Pero eso sí, vamos lentos, lentos, lentos. Menos mal que tenemos la infamia. Otra vez la infamia. No se ha hecho ahí... Voy a coger esto. Y voy a intentar romper todas las rocas porque en teoría dicen que en cada nivel... Oh tío, que se me ha ido. Ya, vamos a ver. En cada nivel tendría que haber un sitio de... Un mercado negro de estos. A ver, un momento. Espérate. ¿Qué significa eso? Estoy viendo que hay como dos tiendas, ¿no? Entonces... Eh... Qué raro. Espera, vamos a entrar aquí. Porque... Joder, es que somos tan lentos que no podemos ni... Voy a usar... Voy a usarlo por... Mira, porque... Porque sí, eh. Pero bueno. De nada... De nada sirve tener el... El tema... Hostia, macho. De nada sirve tener... Dos tiendas si no tenemos llaves para abrir las tiendas. En fin. Voy a... Voy a intentar abrir... Ah, mira. Una llave. Tóquete las narices. Y fijaos qué velocidad, eh. Madre mía. Madre mía. A ver. No sé si aquí... Nos van a poner las... Hostia, menos mal que tenemos infamia, eh. Si no... Nos habrían dado ahí... Bien. Voy a hacer... Voy a arriesgarme. Voy a abrir el cofre. Y... Mal hecho. Pero bueno. Es igual. Tenía que arriesgarme. En fin. Voy a poner aquí una bombita. Porque podría ser que estuviera aquí. La sala. Efectivamente, aquí está. Hombre, Sanson's Chain. Bueno, no es muy útil. Porque como somos stompy, ya. Pues en principio... Tampoco es que sea muy útil. Pero bueno. Eh... Algún enemigo podremos dar. Aunque sea por... No sé. Alguno que nos esté prosiguiendo. No sé. También la podemos usar para... Ponernos delante. Ahí detrás y... Y que no nos den las balas. ¿Vale? O sea, tiene bastantes... Usos. Este en principio no nos va a provocar mucho daño. En principio. Este es un... Larry Jr. Es un CF. Pues... Facilito. En principio. ¿Vale? Y tenemos más vida. O sea que... Ya más vida ya. Imposible ya. Casi. Y por lo que veo... Podría ser que solo tuviéramos que llegar al... Al de esto. Al... A la madre. No lo sé. Mierda. Ah, hostia. Yo... Yo porque gasto una... Yo también soy tonto, ¿no? Voy a ir gastando la única bomba que tengo en abrir la roca tintada cuando realmente no me hacía falta. Pero bueno, es igual. Mira, voy a entrar aquí. Fíjate. Habría... Mira, ahora necesitaba yo... Le voy a ejecutar... Por si fuera... Sabéis qué, ¿no? El... Hostia. Pues sabes que me voy a quedar con... Con el gato. Con la cabeza del gapi. Lo siento mucho, pero... Igual me arrepiento, ¿eh? Pero... No sé. Me muera más el gapi que... Que no tener la vida. Porque la vida... Bueno... En principio, si no... Si no es muy complicado esto, deberíamos de poder... Sobrevivir. Además tenemos... Aunque se haya ido... Éramos... Infamia. Se ha ido, no sé por qué. Supongo que... No sé. Habremos cogido algo... Que no hace... Que nos hace que se vaya la máscara. Pero somos infamia en principio. O sea que... Y lo que... Si no hubiera gastado la bomba aquella... Que la he tirado allí... Para nada. ¿Sabes? Si no... Si no la hubiera malgastado... Ahora mismo podría haber... Abierto el cofre aquel... Que seguramente no... No tendría nada... Muy útil. Pero bueno, por lo menos... Ah, míralo. ¿Veis? Siempre hay... Algunas... Y esto de aquí... Es el doble... Dos de corazones. Perfecto. La llevo. Y aquí... Tenemos... Bueno, a ver... ¿Qué tenemos aquí? Joder. Se ha... Se ha bugueado, ¿no? La abuela de Sansón. Menos mal. Vale. Pues mira... Pues mira... Que se le va a hacer. Voy a sacar aquí las... Moscas. Y... Y nada más. Porque... No voy a malgastar... Tampoco tengo mucho dinero. Pero... Vale. Encima tenemos a monstruo. Tenemos a monstruo que no es... Mucho... Mucha complejidad. ¿Veis? La bola incluso le hace un poquito más de daño. En fin. Como veis... No es demasiado complicado. Como jefe, ¿no? En fin. Lo cogemos. Mosquitas. Por si acaso fuera... Aquí el amigo. Vale. Carrampus. Que no lo es. Esto no lo voy a poder coger. Bueno. Pues mira. Hubiera preferido algún objeto. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Vámonos. Vámonos. Yo creo que no va a ser muy complicado... Este reto. Efectivamente. Tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ahora que podemos entrar. A ver. Si mueres. ¿Ya? Vale. Aquí no va a haber problemas. Porque tenemos. Estos corazones. O sea que como mínimo. Aquí con la pelota. Vamos a poder hacer alguna cosita. Con la bola de Sansón. Y ahora vienen estos que los odio. Como los odio. Venga, venga. Pero. No. No. Prefiero quedarme con esta. ¿Qué? ¿Se me ha quedado clavado esto? Vale. Justicia. Vale. Pues veamos. Aquí tenemos. Justicia. Un poco troll. Justicia troll. Vamos a ir por aquí primero. Odio a este. Pero bueno. Más o menos. Porque además es que tenemos muy poco poder. Muy poco daño. No sabía. No sabía. No sabía. Así que. Es que. No sabía. En fin. Porque al final me va a dar el shoot de Boop. Además. Todo esto. Para nada. Míralo. Que no hay una cosa más. No sé. No me gusta nada el shoot de Boop. La bola. La verdad es que nos hace bastante. Nos ayuda bastante. Aunque no parezca. Para estos casos. Vale. Vamos a entrar aquí. ¿Qué tenemos? Pues nada. No tenemos nada. Como siempre. Estas son las habitaciones más raras. Te puede salir algo bueno. Como. Bueno. Liberty Cup. No es mala cosa. Tampoco. Porque nos dice. Bueno. Hace una. Una. Un. Una cualidad aleatoria. Que a veces. Por ejemplo. Nos deja ver el mapa. Nos hace el efecto de la brújula. A veces cambiamos de tamaño. Bueno. No está mal. Hay que. Aprovechar. Cuando hace efecto de la brújula. Para poder echar un ojo y. Y saber dónde está el jefe. Por ejemplo. Vale. Cojo nudo. Estaba dudando si entrar en la tienda. Y ahora ya no dudo. En principio. No. Me interesa. El. El. There is options. O sea. El de. Hay opciones. Pero vale 15. Tengo 10. O sea. Que en principio. No puedo comprarlo. Vamos a seguir. Si pudiera volar. Intentaría. Porque. Así sin volar. Malgastar. Bueno. Malgastar. No sé. No tengo. Tanta llave como para gastar ahí. Pero bueno. En principio. Vamos a intentarlo. Porque. Mira. De momento. Pues mira. Mejor imposible. Nos ha salido el Acrylic Card. Con lo que. Podemos comprar. De gratis esto. Y compramos esto. Y encima nos queda un poquito para comprar esto. Fíjate. Que bien nos ha salido. El invento. Y volvemos a coger. La Liberti Cap. Eso si. Tenemos muy poco poder. La leche esto de poco poder que tenemos. No. Joder. A ver. Venga, venga. Joder. Vale, ahora que no me den ahora. Vale. Pues tenemos dos opciones. Antes de nada vamos a intentar entrar aquí. Vale. Pues voy a cogerlo. Y así tengo ya otro ítem de Gapi. Y de estos dos, pues... Esto me da el... Que cuando me tocan, pues el enemigo se daña. Tengo... Prefiero tener un orbital. Ya sé que es el típico que te sale. Que para eso mejor no haber cogido... El de los options, ¿no? Pero bueno. En este caso... Es lo que hay. Es lo que me interesa ahora mismo. El orbital. Qué lástima. Vale. Bueno, en principio... Vale, vale, vale. No vamos mal, pero... Lo que tendríamos que haber tenido... Vale, ¿ves? Tenemos ahí el bongo bombs que he cogido. Nos va a dar dos bombas cada vez que... Salga... Una bomba. Nos saldrá por duplicado. Joder. Ya ha costado, ¿eh? Ya ha costado. Bueno, esto es típico también. Que nos tenía que pasar algo tarde o temprano. Nos ha salvado la vida la abuela de Sansón, ¿eh? Más de una vez. En esta habitación. Fijaos lo que tardo en matar a estos mierdecillas. En principio. Por culpa de... Bueno, en fin. No estoy nada contento con el daño, ¿eh? Esto es... Hay una cosa que hay que decirlo y... Y como hay que decirlo, pues lo digo. No está nada mal. Nada bien, perdón. El daño. Vale. Empieza a salvar la vida las moscas. Joder. Bueno. Y ahora voy a entrar aquí. Que va a ser la... La muerte, ¿no? Porque a quién se le ocurre. Madre mía. Madre mía. A ver. Quío. Joder. No me da cuenta. Qué mala. Soprisa que es la vida... No estoy cabленo nadie ni aspecto. Vale. El mago de los cojones El Ayuga Wizard En fin Vamos a seguir Vale Aquí estas arañas Son jodidas Hasta que sabes como funcionan Un poco Si sabes como van No tienes por que tener ningún problema Vale Pues vamos a ir para allá Hostia Voy a tener que usar bombas Madre mía Este es muy complicado de matar Vamos Se va a tragar toda la bomba Madre mía Pues no No se ha comido toda la bomba Hijo de su madre Madre mía Que complicado es este tío Madre mía Madre mía Ya me puedes dar ya corazones Cabrón A ver Pues No se que coger Voy a coger Voy a coger este Así va un poquito más deprisa Ah mira Me da una pildorita ¿Esto que será? Rango Perfecto Pues venga Vámonos Vámonos Vale Y a ver que tenemos por aquí Madre mía Madre mía Madre mía No es que sea muy útil Ahora Pero bueno Para no volver por aquí ¿Sabes? En fin Lo que podría haber Lo que podría haber Es Tranquilamente No pasaría nada Si hubiera Una roca tintada Por algún lado Digo yo No estaría mal ¿No? Pero no No caerá esa breva No me gusta en nada Esta gente Esta gente Está llena de Arañas A ver Hay que tener un poco de cuidado E irlos matando Poquito a poco Porque si no Lo que pasa es que tenemos Muy mal Muy mal arma O sea El daño está Muy muy triste Muy triste Vamos a intentar Entrar por aquí Vale Ha salido Ha salido Más o menos bien Vamos a aprovechar Que somos Stumpy Y que podemos Crujir las rocas Joder No me he fijado En la gente Que estaba Hostia Pues he notado Así a la tontería Hostia Pero es que Yo prefiero tener Que no sé Si voy a Necesitar Corazones En fin Ahora Ha salido El 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 Liberty Cup Tenemos la tienda A la izquierda En la sala De la izquierda Tenemos una tienda Aquí En principio De allí Fíjate Fíjate Se me va a llenar Antes de Matarlo Se va a llenar La Joder De mierda Es la habitación Esto es un No sé Otro tipo Otro tipo Nunca me Me casco A ver Vamos a entrar Aquí Porque tenemos 6 llaves Joder Con la mierda De La maldición De La maldición Vale A ver Aquí está La Cogería Esto de aquí Pero No tengo Otra vez La maldición De los Jujones En fin Vamos a ver Que pocas Que pocas Que pocas tintadas Salen ya En fin Una lástima Jefe Doble Bueno Encima Mega Fati Doble Tío O sea Voy a tardar Un año Y medio En matarlos Fíjate 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 El poco Daño Que estoy Sacando La mala Que los Parió Es que No me queda Otra Que acercarme Con la Con la Con la Darle A la La carta A ver Pero es que Se va El creep ¿Sabes? Hasta que No se va El creep No puedo Acercarme Es una Mierda Joder Y encima Las putas Putas Mierdas Estas Joder Qué mierda De pelea Menos mal Que ya Solo queda Uno Suerte Del rango Suerte Del rango Madre 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 Mía Mía Venga Muere ya Mierda Que poco Daño No Voy a coger Esto me daría Dos corazones De Confío en que Me van a salir Corazones Voy a coger Esto mejor Y voy a Y voy a intentar A ver si puedo Recuperar A ver si tengo Por aquí Alguna vida En algún corazón Que me haya dejado Algo O ya Solo Aunque solo sea Coger la carta Del tarot Porque como ya he cogido Y he gastado Madre Mía Joder Ya te he Yo Que estaban Tardando En Andarme Estaban Tardando En Andarme Cabrones Venga Va Prefiero Coger Eso Por si Se haría Algún Alguna Baúl O algo Vale Y encima Joder Cabrones Que mierda Joder Tío Si volara Pero como no vuelo Y encima Soy manco En fin Que ya habéis visto Que estoy A punto De la muerte Mortal Mira Si Podría haber cogido Eso Y haberlo Ejecutado En ese momento Mira Dos de corazones Eh Ya sé Que No es A lo mejor No es el mejor Momento Mira Pero es que Tío Estoy a medio corazón Prefiero no jugármela Vamos a ir Por aquí A ver Si hay alguna Cosa más Algunas A la más Ha salido Muy mal Por eso Tío Me da Jugar Ahora De poco Me da Me da Por Inpetar La bomba Esa En fin Aquí está La cosa Muy chunga Mira Encima Nos han Teletransportado Aquí No estamos Nada Bien De hecho Es probable Que me dé Por entrar Aquí Y pillar Esto Y si tuviera A ver Si me sale Alguna Joder Macho A ver Si hay una Monedita Mierda Viva Viva yo Viva yo A ver Venga Venga Va Mierda Mira que lo he visto Cajer Venga 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 y ahora si me das algo ahí menos mal menos mal que me das alguna cosita bueno esto en principio no es muy complicada y si saco las moscas más fácil todavía venga va y tenemos aquí una roca tintada que no se nos pase mierda, encima no puedo ni cogerlo vale, tenemos ahí un corazón que no se nos ayude tenemos muy poco daño hay que matar a esos cabrones antes de ir por los estos cabrones menos mal que da la bola de samson a veces vale no me interesa aquí vamos a sufrir ¿cómo no? cargó en su madre fíjate fíjate lo que le saco nada y menos ciego más gró fíjate aunque nos nos en vi est Venga, venga, venga Madre mía Lo que hemos tardado Sigamos Joder, es que voy tan lento que tengo miedo Hasta de pincharme aquí Mierda Venga, venga A ver, por aquí arriba Momento delicado Joder, sabía Porque además No hacemos casi apenas Daño Empuje, perdón Empujamos muy poquito también Es que tenemos todo en contra Fíjate Lo que voy a hacer Fíjate porque estoy ya hasta Hasta la coronilla ya de De esta gente Vale, encima eso Encima pisas un cráneo Que está lleno Joder Venga, venga Qué poco daño Madre mía Qué poco daño No me parece la pena Entrar ni siquiera En la tienda Joder Así tenemos suerte Y sale algún corazón negro Míralo Vamos a ir para atrás Sabes Porque aquí Nos hemos dejado un corazón Y toda ayuda será buena Lo que pasa es que no No sé por qué Sigo Porque estoy Yo soy ya carne De cañón Ahora mismo Carne de cañón Porque si Si tenemos en cuenta Que Me han dado por todos lados O sea Ahora mismo Contra la madre No soy rival No soy rival Voy a ver Y ahora este ¿Por qué no dispara? Un poco medio tonto ¿No? En fin Voy a intentar hacer una cosa Yo creo que no he entrado En la A ver si Hubiera la suerte De que Tuviéramos la sala aquí Perfecto Ya podemos Entrar en la tienda Y sobre todo Aquí Entrar De gratis Y aquí Puede ser Que hubiera algo Vale Pues 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 Cojo este Vale Que no es tampoco Demasiada ayuda Y voy a coger Nine lives Porque si no Me quedo igual De vida Básicamente Pero por lo menos Ahora Somos Gapi Que esto Esto es algo Importante Porque Ya vamos a ir Regenerando Moscas Y la vida Es un poquito Más fácil ¿Veis? Ahora puedo pasar por aquí Sin problemas Y aquí Puedo coger esto Incluso Vale Y aquí Incluso Puedo reventar esto Y coger más cositas Y con el dinerito Que me han dado Aquí por ejemplo Puedo coger Y hacer esto Joder Pues casi no me da Pues no me da Casi el cabrón Vale Entonces Voy a intentar Entrarla en la En la tienda A ver si hay alguna Cosita Que pueda Comprar Con los 14 centimillos Estos que tengo Vale Que voy a hacer Una cosa Perfecto Ha salido bien Aquí no creo Que a ella Pero vamos Que nunca sabes Pues sí Mira Ahora Estoy bastante contento De como vamos A ver Si hubiera aquí Hostia Si hubiera aquí Un centimillo Por favor Ahí está Pues prefiero Comprar Esto Tener a los Amigos Más grandes Mucho mejor Yo creo que ya Vamos bastante bien Ahora podemos Sientar y Hacer esto Antes no podíamos Y Tampoco es que sea Una gran cosa La torga Vale Se nota mucho Gapi Gapi es gapi Osea Ir Pudiendo Generar Más Más Es que Esto debe ser Pin ¿No? En fin Pin Con las Mosquitas No es Tanto Problema Fin Si nos ponemos Aquí Venga Vale Pues ya tenemos El tema Vamos a ir Liberando esto Por si Por si acá Subiera alguna cosa Vale Pues venga Vamos para allá ¿No? En fin Hay que confiar Moscas Que vayamos Generando Y Tener un poco De precaución Con Con los Hostia Joder Falta Falta que diga Que hay que tener Precaución Vale Pues ya lo tenemos Ya tenemos El trofeo Desbloqueada Pues una de las Otras De las runas Que nos quedaban Y bueno Hasta aquí El run de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós